Bien mateado y tempranón salí a campear los ñanduces medio estaba entre dos luces cuando iba al tranto violón llevaba en esa ocasión tres galgos pa' la carrera y como si poco fuera de puro gaucho y sencillo debajo del cojinillo dos paredes del ñanducera un galgo color canela y otro que era como zorro vivaracho de cachorro y además de doble escuela y un picazo ya de escuela que una tarde me cambió por otro que le di yo y ahí nomás sin darse vuelta el galgo en forma resuelta después en el territorio cuando llegué a un zanjón vi la tierrita movida y me di cuenta enseguida de que había andado el león yo tenía otra misión que era carne y desplumada y cuando alcé la mirada divisando una pampita vi la cuadrilla enterita parecía como pintada a sujetando a los perros despacio le busca el viento para entrarle en un intento como en un son de sencerro si pensaba no le erro a un grande que me gustaba y de macho se variaba con los jalones abiertos mostrando estar bien despierto la cuadrilla repuntaba cuando medio me arrimé para apuntar a los galgos como diciéndoles algo detrás de ellos arranqué al macho grande en care si ya lo tenía medido y al sacarlo distraído le alcancé a ver el traje cuartos grandes buen plumaje y gañote renegrido nos vamos a la última ahora sí vamos perro carajo